16 novenos o 4 tercios, ¿qué es mejor? Te voy a enseñar las diferencias para que sepas elegir entre una y otra. Con 16 novenos la resolución es la nativa, está mejor optimizada en el juego y vas a ver todo muchísimo mejor con mayor calidad y más detalle. Con 4 tercios vas a ver todo un poquito peor, pero vas a tener algo más de FPS. La diferencia también es que cuando tú estás utilizando cualquier mira, con 4 tercios se te cambia, ya que te modifica la resolución de la pantalla. Yo te aconsejo 16 novenos puesto que es para lo que está optimizado Valorant y con lo cual le puedes sacar más rendimiento al juego. Utilizo 16 novenos y en 4 tercios no hay ninguna ventaja se le pica arriba.